... Mitad mediterránea, mitad atlántica, Lucía Salón es una cantautora que se ha ganado a pulso tener admiradores de la talla de Lou Reed. Su segundo disco, grabado con músicos europeos y americanos, ha supuesto la consagración de un estilo que bebe por igual del folk, del pop y también de muchas otras influencias. Se titula Incessant Spinning y hoy lo presenta en directo aquí en los conciertos de Radio 3. Con todos vosotros, Lucía Salón. Con la arroganza de un imperio y la fuerza de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos, no got under winter tires. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!